Me atraparon, el cine, es una película efectivamente ¡Ey! No me han dicho que yo estaba muendo la peli, loco ¡Siii! Aquí solo le vamos a ganadoras Hola Nakama, aquí Fuanza y vamos a estar reaccionando a la película de las Quinti Diosas Y pues este video va a estar muy muy largo porque he tratado de no hacer tantos cortes Y además al final tenemos el análisis y review de la película Pero quería darles un poco de contexto antes de entrar a la película para que sepan Yo el final de esta película ya lo conozco, en su momento me leí el manga Porque después de terminar la segunda temporada no quería spoilearme del final Quería descubrirlo por mí mismo así que pues me salté al manga de una y me lo leí todito Sin embargo como en otras ocasiones voy a estar reaccionando con mi amigo Quien no ha salido al manga y solo ha visto hasta la segunda temporada Así que pues su reacción si será ciega o como que ustedes quieran decirlo O sea no tiene como que el spoiler de haber salido al manga A diferencia de mi que pues recuerdo la mayoría de cosas y obviamente la más importante Que es quien es la ganadora Quien pues quizás ya muchos sepan quien es con estos primeros segundos del intro Pero en caso de que no, no lo va a decir todavía porque lo excluirán ni apenas empezar la película Así que pues igual como siempre les recomiendo al final escuchar el análisis y review Porque siento que a veces nos mandamos buenos comentarios por ahí Y quizás puedan ser buenos para debatir también con ustedes en los comentarios Y pues ahora sin más ya simplemente vamos para allá Bueno después de terminar de ver la segunda temporada que bueno estar aquí Como si no hubiera pasado casi nada de tiempo Y después de haberme leído el manga digo ¿Quién será? ¿Quién podría ser? Talia es la hermana loco Solo puedo decir que Ichika no eres Porque no loco, quién será? Tercero plot twist Sería un guionazo Que no te le histes loguín, y eso es lo que pasó No quiero decir Mmm Mmm Ni aquí de Empanita el frutas Oye, el frutas no tenía ojos azules Se los cambiaron en De una temporada a otra En una azules y en otra hacia amarillos Ah, no he recordado de eso Si Yo como me las vi las dos seguiditas me di cuenta Jejejeje Y ahora Las voces Son diferentes Lo que no sé si es que está hecho a propósito ahorita para 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 que no distingas tal vez No sé Porque en el momento Ahorita que hablaron pude escuchar claramente la voz de Nino Diferenciada Y la de Itzuki también Si Hay que ver que pasa Pero si sonó un poco distinto En el momento Me atraparon En el cine En una película efectivamente Y No te voy a hacer Hey 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 No me han dicho que está bueno la peli en una de las temporadas pasadas, pues, esperaron el buffo a Nino, hey, hey, cuidado que eso puede ser un presagio al final, yo tengo la verdad, yo siempre he pensado que el capítulo 1 es Yitsuki porque según Yitsuki es la más parecida de la edad, y porque es la primera que salió también, o sea, es lo que te imaginarías, chuta, potente inicio, no sabía qué darle a la gente la verdad. Lo que queremos. Claro. A ver. Qué bestia. Blue lo queda corto. Es Messi, loco. Es ese adulto. Bueno. Entrada apagada. Así es, suficiente, hoy lo que tenía que ver. Chuta, loco. Qué grande, la verdad. Bueno, sabemos que el Diego se fue al ICK. Está en el ICK, efectivamente, es un grande. Lo bueno de que San Quintillizas es que es fácil diferenciar las personalidades. ¿Cómo que es fácil? Bueno, en el sentido de que, aunque ha pasado tanto tiempo desde que terminé de ver el anime, porque yo lo vi en misión. Ya. Este, sí me acuerdo bien cómo era como personaje. Ah, eso sí. Es que si no, como las diferencias. O sea, ya, obviamente las hacen el cambio físico, pero se supone que se parecen mucho igual, técnicamente. ¿Eh? ¿Eh? La dolió a nuestro corazón. Sí. Seguiría. La dolió a nuestro corazón. Sí. ¿Y quién más harían? Sí, mi primo. Hermano. Eh, no creo. Oh, se adelantó. Cuidado. Cuidado. Muy potente ver a la diosa de nuevo, la verdad. ¿Estás hablando del área en Nino? ¿Por qué hablaría de... de Alain como Nino, la verdad? Soy el que nos rank ins y eso va a estar primero. Sí. 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 Me ha parecido el pana. ¿No? ¿Sólo al principio? Estoy dando como siempre mi pana probablemente. Sí. Oye, pero sí están al final las voces iguales, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que habría sido como que... Por lo que te decía, mi disque para mí iba a no diferenciar. No sé. Creo que hicieron una mezcla de las voces de todas. Algo así fue lo que pasó. Estoy... Estoy... Qué así se las va a ver. Como no se lo va a ver... Él se le va a venir directorado. No espero un aquí impressivevelmente. Ótimo sí me decía así, que no. Solo cambia de mayor que hayaodles. Puede ser que le haga esperar, loco. Es lo que hace un macho, ¿qué te puedo decir? Aparte... ¿Es el grano comercial o qué? Ah, sí. Qué grande, chica. Guardadora, en el último lugar, pero actriz. Cuidado, loco. Puede entrar en la boca. La prueba. La número uno del fútbol del mundo. El fútbol básquet. La mitad de guapa de sus hermanos. Por éxito. La mitad de guapa de sus hermanos. ¿B? B Un momento, panas. Yo estoy demasiado hermosa, loco, o sea... Ensoñada Ah si, ellos eran los representantes de la clase, no? Me he olvidado, la verdad Yo también, pero ahorita creo que me acordé Me he olvidado que hay más personajes que solo los seis Bueno, y la hermana Ella es calladita Así es Grande la puse la ganadora La favorita de la people Si es Solo que el pueblo quiere Vi un meme que decía que si no ganaba Los panas y yo invaderíamos Jerusalén Algo así No sé tú, yo tengo mi caballo listo Estás en mi casa esperando De sentido Esta la verdadera ganadora, no te quería decir Esa chica ahí Esa chica ahí Es La verdad No sé para qué era cortado en el caballo ni, no? Eh... No se le da mal, pero De largo, o sea... Se le da más... Se le da más... En el barrio En el barrio No hay problemas 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 Pero de que te despocho Hey, se robó la frase ¿Quién le piden? Si, eso te iba a decir En cambio, el otro lado tienen a alguien que se iba a hablar Puede ser, me fallo Ahí fue No creo Por eso seguramente puede ser que gana loco Momento exacto en que se me cayó una idola ¿Ve? ¿Qué onda? Un cabello Cabello largo Y rosado Sí Vamos a echarle entre finalistas ¿Qué onda? Casi es un área de un lado, ¿no? ¿Qué es el Turo? ¿Cómo se hace? No, 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 no. Ah, empanar frutas. Ahora que era maestro. A ver, hay que malinterpretar las cosas, como panas. Ah, plan de panas. De panas. Yo tengo un amigo que el otro día solo con su ex un plan de panas. No entendí lo que había recibido de panas. Ya nada, solo queda comer. D, sabía. Era lo que más estaba estudiando. Eso no significa nada. Ah, pero pon... Qué pena, Chucky. Pero ponle comida al frente, loco. No. 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 Más básica, depende de qué sentido. En diseño, como que las podrían ver en cualquier otro nivel. Ah, claro pues. Creo que en personalidad también un poco. Hay más o menos, pero en diseño sí. Me imagino que igual por eso es la primera que presentan. Luego ya obviamente sale la mejor, la segunda. No creo, arreglando problemas. Si supiera. Bueno, es que aunque él se los diga, nunca le van a creer. ¿Quién no va a creer eso? No sé. ¿Ve? Con la seguridad que habla. Más raro que no le digan nada tampoco porque siempre... Más raro. Qué buen meme. En su vida se lo hubiera creído pues. ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé. No sé. Tu te quiero decir que... Lo de veras es que hacer titanes no crearían eso. Después de matar tantos titanes lo veo muy distante. ¿Qué es eso? ¿Y están ahí para? Yo recuerdo que en los animes 6 pingüinos es una cita Si, pero eso no entiendo Si van ahí es cita Yo entendí que era plan de pano Yo también A Nino Es Que bestia Pues es todo lo que tuvo que pasar para eso Un modo extraño Es un modo extraño a mi que una vez en tu vida sea concreto Eh... Estás pidiendo demasiado Yo puedo decirte Miku que así se te va a adelantar Yo pude decirlo dice Loco Sinvergüencería Por eso yo dejé de ser Team Miku Todos los que no son Team Miku deberán hacerlo por eso la verdad No molestia eso Los va bien contentos ahí Si No es así ¿No? A la mayoría ni le sirve de nada Haber enseñado Es que ya no son maestros y estudiantes ¿Qué significa eso? Es que ya no son maestros y estudiantes ¿Qué significa eso? Es lo que suena a media declaraciones Bueno Bueno Los Team Dino ganaron Así es Si A ver ¿Cuánto talento? Ahí está ¿Cómo no va a ser la ganadora? Ya no se pueden quejarlo Vea Yo voy a ganador aquí Esto da mucho potencial, es la que alarguen la escena, así es, pero después de eso quedó complicado que ni lo ganes, no creo, no sirve a ganar a ella, mucha extroversión para estar con las frutas. Tranquilo loco. Debes tener un poco de fe. B. 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 Se la ve distinta ahí, a Micu. B. Ya nada. B. De ambos bandos, que grande. B. Si gustas, puedes comer también Hotdog. Esto me lo diré la verdad Ay, ay Ah, perdón, te siento ¿Esto no era para niños? ¿O acaso no era así? ¿No sería que estaba comiendo? ¿A dónde te han peinado? ¿A dónde te han peinado? Lo sabrás hace un momento Parece que Cuando veas ahí a dónde te han peinado sabrás que van a ver Eso es entrada ganadora No creo Esa es la penúltima Las últimas eran las primeras, dicen No creo que yo te voy a poder remontar a esto Se está aguantando a comer, loco Grande la gordita Bueno, no quería decirte, pero también en área Oye, chico Es un sinvergüenza No tienes vergüenza, ¿no? Seguro que estaba a punto de decirte Como que Que festival, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera Aquí siempre tiene que pasar algo Entonces tendrías que irle a tiempo al tiempo, nada más Pero la verdad como Que así me cazó las Naka, ¿no? Eh, sí Bastante Yo creo que si fuera alguna de ellas le diría Sinvergüenza Sinvergüenza, ¿qué te pasa? O sea, suena algo muy conflictivo, la verdad Yo creo que si me cae el pedestal Sería como un enfermo O sea, sí Es lo que siempre he pensado Se descontroló esto El fan El fan de Nino más normal Así es Se va a descontrolar todo, señoras y señores Pensamiento brota, la verdad Es disfrutar la vida sin dinero Llegó la hora de la waifu Oye, sí, tiene O sea, niña bonita con cabello negro Ahí dice I.G. de la minita Esto fue un buen anime Y ya se ve como el juego Eh, sí, la verdad Me dijo todo eso y ahora está en una cita con la guía Casando a mi pana Sinvergüenza, Lucro, la verdad Tengo cinco novias, pero no Otra más Nunca son suficientes, dice mi pana Él le quiere pegar Que este es Nino, la verdad Doctor estudiante, dice Se complicó el asunto Fuerte La más tranquila Es madura, la verdad Que pueda mantenerse sin esta situación No sé No sé, también creo que es de las menos interesadas Desde siempre Al menos así me parece que lo ha demostrado Pero Si tú me preguntas ¿Dónde le damos posibilidades de ganar? Yo creo que por eso está echado el dolor Yo no sé Si yo considera que realmente Tiene oportunidad ante una de sus hermanas Que no sea Yotsuba No sé, la verdad Que pensará Oye, ¿qué pasa? Le he alterado A Yotsuba Para abrir Unos pedillos Es grande, Nino Tengo que para no lo hagan descansar, loco Esclación tras otra Yo quiero una sundera así en la vida Las quintidiosas, más respeto Chuta, lo que quiero hacer es el spin-off de esos dos Eso fue todo de ella En el manga apareció más tiempo Pero no puedo hacer que Ah, bonita ¿Acaso están animando un momentazo de Kau y Asam O qué pasó aquí? Yo vi esto en un final de temporada, creo Algunos Esperándose como no pueda tener vergüenza Dice que tres días para pensar Eso no es lo suficiente Uy Empezaron las perspectivas, loco ¿Pensaron el manga también? Sí Antes del final, empecé a las perspectivas de Kau Así es Creo que ahora es cuando se vuelve cine Hey, hey ¿Un accidente hizo? Ah, cierto ¿Te acuerdas? Ya, loco ¿Le besó Itzuki? No sé, loco Podría haber sido cualquiera No sé por qué pienso que fue Itzuki Lo de la campana, ¿no? Sí, lo de la campana Pero la verdad es que no me acuerdo quién fue ella No sé por qué pienso que fue Itzuki O sea, creo que estaba como Itzuki, pues Quien haya sido ¿No? Todos están como Itzuki Por eso creo que era la confusión ¿No le dije a nadie? Eh, el True Ending, ¿qué pasó? True Ending, le da listo Se acabó de volver con la chica de Kauya Que bien ¿Qué? Ah, me amagaron Él hubiera dicho dame otro Oye, pero cuando le dijo que no elegiría a nadie Este, ¿eso fue después de que le dijo que iba a elegir a alguien o no? Fue antes Creo que fue antes Eso es mayor Buena pregunta Si no más le da con la competencia ¿Qué confianza le da a Nino? Esa es la confianza de una ganadora Puede ser No me digas Sí, yo no me digo que era presidente del Consejo Estudiantil ¿Verdad? Un grande ese tipo Así es Escuchas lo gozo de eso Yo recuerdo que todo esto era antes de eso De lo que les dijo a todas Si no mal recuerdo Parece Por lo que acabas de decir Ya luego le explican Es feliz como cualquiera Así es Así es No es una decisión fácil De hecho yo pensé que eran más En 10 minutos Como tú supones Puede pasar mucho en 10 minutos Hay cosas ahora este tipo Loco Si te ponen en perspectiva Está baiteándolo ¿Qué te puedo decir? Puede ser Puede ser Ah, ¿te dio cuenta? Sí, sí, sí Así no mal No te quería decir Pero Habemos ganado ahora Chutas Se puso bueno ¿No? Muy sorprendida Mi pana Solo puedo decir que ese fue un momento tan peak para mí en el manga que sentí que iba a ganar Así que podría hacerlo, loco Me podría quedar dormido, loco Así nomás Es una vergüenza grande Podría pasar Es un enfermo Se le confesó a todas tus hermanas también, pues Aunque bueno, igual eso fue un buen momento para cada su jugada, porque fue... ¿Qué te digo? Güey lejos que siente algo, entonces solamente es tirar Claro, pues ahí cada uno tiene que aprovechar lo suyo Claro, puede traerse a su lado, ya Alguna razón, dice Creo que se me ocurren dos razones muy grandes Ah, no me acuerdo de quién era No puede ser que Levi no vaya, loco Puedes estar matando a ti también Sí, seguramente es eso Sí, seguramente es eso ¿Es verdad? Sí La verdad le haría igual Esto yo, juega hasta ahora si tú ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea que si fue, estaba un ratito y se fue de nuevo Puede haber estado un minuto y se fue, pero si fue Sí, la verdad es que saco el sombrero, muy épico Esto es vergüenza, loco, pero... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja de ser un sinvergüenza ¡Ey! 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 ¡Qué lola! ¡Jah! Sí, pero sería grande, loco ¡Ey! 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 Tremendo XDD Tremendo XDD Mi pan de frutas ha besado las mujeres en el norte, para hacer lo que yo en toda mi vida Una sería más que yo ya, así que Háganlo un broludo a Miku Háganlo un broludo a Miku Háganlo un broludo Háganlo un broludo Háganlo un broludo a Miku Háganlo un broludo Háganlo un broludo Háganlo un broludo Háganlo un broludo ¿Qué te llamaré? Puedes decirle a ti Sed... Tengo que la Plea Sirena Ah, sí. Ya veremos. Al menos ahora ya puede hablar. Sí, aunque sea. Bueno, gracias. ¿Qué pasó? ¿Pasa? ¿Qué cosa? Ah, sí reacciona de una. Ah, ok. Por eso estaban ahí. Sí, de esa forma. Sí. No, no, pero tampoco VAN dijo la parte.. Medicaid ser la parte de la integración. Temos que ni Friday de un, ya pero hemos terminado. Sólo estamos jugando, ¿no? Sotea pasan cosas, loco Sotea pasan cosas, loco Sotea pasan cosas, loco Lo va a matar, loco. Habla mucho. Como una mujer, dice. Se le zafó un poquito, ¿no? ¿Cambio de género esto? ¿Qué te digo? Un poquito tarde. Eh, sí. No, la verdad creo que el Miku siempre estuvo oleado. Sí, no sé. Desde que se me cayó. A ver, perspectiva de la mejor hermana en acá, ¿no? No sé por qué sería así. Qué bestia como puede ser de todo, es increíble. Qué bestia como puede ser de todo, es increíble. No hacía mujer en una sola. No podemos decir que es una buena senpai. Una buena, todo lo que voy a decir. Una buena, todo lo que voy a decir. Eh. No puede ser de todo lo que se ha esforzado. No puede ser de todo lo que se ha esforzado. No puede ser de todo lo que se ha esforzado. No voy a decir. No sé Rick. Creo que fuera el asunto he probado buena gente. jajaja puede ser, ahí si un demasiado nivel aquí y 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 adelantó en el tiempo la que fueron y la que fueron así traer a ella y 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 es mucho nivel y 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 ¿Ves todo eso de aquí? Ahora sí de imaginación. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Debe ser porque se besó a todas las hermanas, pues sin vergüenza. Ya no sabe que es verdad y que no. Bueno, en su defensa lo besaron, en todas las ocasiones. No sé loco. Algunas le anunciaron que le iban a besar y él no dijo que no. Todo lo que tú puedes decir. La di chica te podría decir que se fue el más consentido. No, pero el de Mico hasta le dijo. Y el mando es como que se alejó, se interpuso, además como que... ¿Qué? ¿Vas a hacer qué? O sea, si tienes a Mico encima, ¿qué vas a hacer? No sé loco. No digo que por favor respete el espacio personal. Ah, cierto. Faltaba la gordita. No me he olvidado de ser sincero. A lo mejor para el final. Los últimos serán los primeros. ¿A dónde están peinados? No sé loco. Sería mejor adelantar, la verdad. ¡No. ¡Ey, ey! Está mal adaptado, loco, quiero ver los inches. Se fue a comprar cigarrillos, literal, dijimos, ya vuelvo. ¡Qué bien padre! La tocó duro Itzuki, ¿no? La verdad es que Nino ha sido la MVP hasta ahora ¿Sí? Es la que ha hecho que pase con todas No como cierta pana Te cabello corto Pero Miku tiene cabello largo, no entiendo Me referí a Chica Se lo creo a Chica muy bot, la verdad Sinvergüenza, la verdad Es el primer capítulo En ese episodio también se piensa que Itzuki decía Bueno, ya ya no Ah, sí Claro, ya estaba ahí todo preparado Para lo que va a pasar ya mismo, tranquilo Por eso me dejaron el final Oh, bien Son detallitos sutiles del mangak Bien Bien Así es Así es ¿Qué era el maestro? Pensar que empezó así Me parecen los maestros de mi colegio que estaban con los alumnos también Oye Oye, no, no No Así no era ¿Y ahora cómo termina todo esto? Incluso Más Como No Documento Estaba jajaja ¿Haces que entregui ese truque? Ajá, literalmente Adiós ¡Gracias! Adiós 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 Toma ¿De verdad? No laste muy rápido Así es ¿Otro será? ¿No va a decir toda la conga? ¿No va a decir toda la conga? ¿No? ¿No? No, pues si, lo besó Lo que es enfermo, lo que es enfermo Ni siquiera le dice Cuatro razones No pasa nada, con ti ya me desquité antes No creo, se pasó a pic A ver, esa fue una declaración, sí o no Hasta que no sabremos Hasta que se casen Y él le diga, esa fue una declaración por su acaso Toda la vida quizás Yo sí creo No se desperta pero Ellos no saben lo que está a punto de terminar No por aquí, por allá Besar cuatro heladas Sí Declarar la muerte a todas Besarlas a todas Y luego querer decidir Enfermo Te hizo loco Que eso era lo que está pasando No Si Se fue una Pero lo que llevo Que eso era una Amigo No 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 Si No 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 Las hermanas sin... digo, Nacano Esa es una idea Se lo puse a escoger a mi pana Tiene que ser como un pan en un viaje que te la tiene del bar en el revés Suena tambores, loco ¿Qué habrá escogido, loco? ¿Quién será el jugo, loco? ¿Qué habrá escogido, loco? ¿Qué habrá escogido? Aquí solo le vamos a ganadoras Qué bestia Tienes que haberlo visto venir la verdad, estaba muy claro Comidación Ay no ¿Sabes cómo se siente? Como cuando ganó Yoki no Como que tu equipo está jugando la final De un partido y te hagan el gol en el último minuto y pierdo Si se siente No sea loco, un golazo Creo que todavía no entiende ¿no? Yo también pienso lo mismo pero ¿no puedo decir cuál? No, es que veo que no sabes de cine Está bien loco, no todos podemos tener buenos gustos No va a alcanzar nunca, Luke No va a alcanzar nunca, Luke En la... Con la respuesta No, no, no Jejeje Ya sé, la verdad sí Bueno, ahí es la que menos le afecta la verdad Por algo está ahí Este, voy a decir la verdad, acabo, me dolió mucho ver a Nino triste Creo que Nino real y sinceramente se esforzó A veces no, esforzarse no garantiza nada En estos casos no, ¿qué te puedo decir? Aquí eso no tiene nada que ver Aquí, se pusieron realistas No quedaba un pancito y por eso gané nada, loco A ver, contexto Esta es la amiga Esforzarse no lo supo En este caso no yo, me he usado ¿Vale? Esforzarse no me gusta Esforzarse no me gusta ¿Vale? ¿Vale? La humildad, ¿no? Las quintisas humildes 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 Y por eso cae. Ahora está con el diaguito. Ahora está con el diaguito. ¡Qué bestia! ¡Qué grande Gotsuba! Mi Gotsuba cabello largo. ¡Qué grande Gotsuba! Mi pana se dedicó. ¡Qué grande Gotsuba! 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 Y así es como terminando el colegio de frutas. Ajá. Yo creo que era medio año o algo así, ¿no? No acuerdo yo. Una vez algo leí sobre esto, pero ya se emociona tiempo, no me acuerdo bien cómo era. Sí. Qué grande, ¿no? ¿Le cuesta? No sé. Oh, no sé. Por el Quintiza Desarrollo de personal Solo la tuvieron que expulsar de un colegio, nada más Sí, cosas que pasan en cualquiera Así es ¿Acaso estoy viendo el momento exacto en que me enamoré? En la primera temporada Sí, nada más No me sorprende Yo te digo De hecho me sorprende que llegas ahí Fue bastante Bueno, o sea, YouTube corre Por eso, tío Que él no Esto es sinvergüenza, lo que es verdad Imposible no verlo, es imposible no verlo De hecho sí O sea, yo pienso igual que él, la verdad Una Jotsuha sería muy útil Ah, eso sí Estoy viendo PIC, loco, no puede ser Un poco más derrubando Un panel PIC animado, loco Y apague la entrada yo Ella siempre supo que era él Ella, desde que lo vio, sí Desde que lo vi en la escuela supo que era él Porque ahí decía el nombre también ¿Cómo que no está saliendo? 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 Que grande chica, la verdad es que Te digo yo que Soy yo fue la ganadora ¿Pero por qué? No entiendo por qué Unas cositas Bueno, chico, ¿qué crees esto? Puede ser, loco Qué mala banda, ¿cómo ganarían personajes así? Muy loco Ahí está, su ídola, esa es su ídola Acaso Ve Esa es su ídola, aparte de vos Voy a hacer un pancito, loco Lleguemos esta pelota a otra parte, donde no hay a nadie No, es que se quité eso de la cabeza, loco Me desespera Gracias Gracias Qué bueno que lo sepa, nadie podría ser como ella Verdad Esta es una situación muy rara, la verdad Te imagino O sea, sí, pero ¿sabes qué me sorprende más que nada? Lo venino No sé, porque en el primer tiempo le había mostrado ser así Pero parecía que ya había crecido un poco más Ah, eso sí Por eso me sorprende que a estas alturas haga eso Claro De hecho, mira cómo está hablando Miku Desarrollada Pero tío, es bastante congruente con todo lo que ha pasado en esto Sí Pero la realidad Sí, está bien O sea, en este caso sí Pero no me gustan los risos ni no La verdad Ya, Dios, loco Esa es su ídola Ahí está su ídola Toda la noche ¿Qué? Esa es Hehehe Así es Hasta que lo entendió Por lo menos tuvo un buen cierre Felicidades Mico Sí, lo logró Me preocupa que la vayas a visitar al hospital a mí, loco No sé, es que No es alemana, tranquilo Vale, está bien, está bien Puede ser, va a tener otra oportunidad No sé La descontrola Así es, las tres más Sí Conscientes No está en su derecho Creo que es lo que hacen los hermanos Sí, yo creo que sí También tus amigos podrían hacerlo No, tú con tus amigos comparte Un poquito Puede ser, loco Sin vergüenza Puede aceptar que perdió Otra perdedora Lo siento, lo siento, Itzuki Un nagotsu para que me haga eso La mejor de todas, de hecho No, tú con tus amigos 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 Oye, de las dos ¡Qué buena waifu! La verdad que sí. Momentos en que se hizo ganadora. Tuvieron una salida de Alagon, verdad, si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué? ¿Este qué cosiera, loco? Eh, ¿qué te digo, Yotsuba? Por algo eres la ganadora, ya ganaste, ya. Un covo rival. Las demás no pueden... A llorar a la llorería, más claro. Sí, no, no pueden acceder a eso, ya tienen que aceptarlo. Menos una... Aceptar otra situación sería... ...se conformen. O sea, loco, me viene a que es tardía todavía. Te arde punto mp4. Parece viejita, loco. Mp4. Para variar. Como que el fruta es volar no existe. Bueno, así se acaba, loco. Final, seinen. Bien. A mí me lo creó un broto. Tiene que crecer, loco. Muy bien. Que bien, ¿no? Que buena la terminación. Como que... Como que... Estoy viendo el besta final, loco, increíble esto ¿Qué te puedo decir? Siento el amargo sabor de la derrota aún Lo estoy disfrutando como no lo puedes imaginar Para variar ganar una vez, ¿no? Impresible ¿Qué? 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 ¿Floraste? ¡Qué grande! Yo siempre confío, la verdad, que saber que estudiar le va a servir Así es Nunca se rindan, muchachos 5 años, loco Más carrera universitaria por lo menos ¿Foto familiar? ¿Qué ves? Se vienen los cambios de diseño Se vienen los cambios de diseño Muy bien Más allá de si gané uno lo escogí muy bien ¿Qué? 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 Qué bestia lo es tu diseño Si ya estaba enamorado, me enamoré más aquí, loco Oye, no está nada igual Está todo igual Ponerse lentes mío No se, no se, no se, no se, no se, no se Paltan la otra, la primera cosa estaban les quitando, la verdad Si, yo creo que si ¿Quién será, loco? No sé quién el tiene al lado, podría ser cualquiera Así es Ah bueno, con los aretes ya están Ya le cambiaron el color de hecho, al fin Pero si viniste Y no va a ser Ay, ahora Con la voz pues Vamos así, pero Que ve este, loco Que buen diseño El best diseño, no puede ser esto No me acuerdo si esto era así Yo pensé que él era el quien decía esas cosas Ah sí, cierto Siento que la conocí así Mi segunda ganadora Así es Sí, es el tipo de mujer que necesita en mi vida Z, Z, Z Con ese diseño Todo bien Me han pasado cinco años, loco Eso estaba pensando Aquí tienen problemas No te puedo decir Eso es lo que es amor de verdad Pero no, alguien que apoya a Jotsuba no lo entendería O sea, lo que eso es lo que es amor de verdad Con mi bonita Sí, soy Es que la meto así Que le ha noto pues Tata cae No caer Así es Es el otro para esta gordeta Estuvo peligrando, casi se casa con la correcta Siendo la menor Bien dicho Así se conocieron Y ahora La ganadora No lo llorones Acepto la derrota, no me quejo del desarrollo Oh, loco esos diseños, me duelen Bueno, yo estoy bien, pero a la gente tiene que verle dos líneas Lo hacía por mí Ya nada, ese es un buen diseño Yo no esperaba mucho y terminé con oro, diamante Tío, es un sinvergüenza No te puedo creer, loco O sea, sí, pero silencio, silencio, pero yo estaría incómoda O sea, pero sí, loco Realmente me está mi hermana que acababa de llorar por él Sí Todo fue un sueño Es un pierdo No es el final, la verdad Como no era un sueño, loco Creo que se despejó Me baitearon, loco Pensé que se ha despertado sin piernas Me estaba, me sé que se ha despertado sin piernas ¿Alguno relación es esta historia? Sí Que en el final la verdad es que Saco el sombrero A ver, le hacen una post-creditos Diciendo Yotsu va a volver a En Avengers 10 No me acordaba, pero bonita historia porque no solamente es como que romance, de verdad como que es muy importante, tiene que más gravita la relación entre hermanas de todas ellas que romance. Ah sí, o sea, bueno es que yo siento que desde el inicio obviamente empezaron los problemas de hermanas, y había problemas de hermanas de por sí también desde antes, y ya pues es como que la historia de cómo arreglan la promesa que tenían de siempre estar juntas también. Y de hecho como que el tema de Futaro realmente lo que hace es empujarlas a arreglar esas cosas. Sí, a mí Futaro como romcom como tal, o sea por decirlo como típico jugando de romcom, ahí no me parece bueno, o sea realmente lo bueno de Futaro es en los momentos que las empuja a ellas, por eso es que él mismo dice como que cuando le dice a Yotsuba que necesita de su ayuda y que es una manera patética de pedirlo, porque literalmente lo es, o sea él en ese aspecto es nulo, el fuerte de él está en lo otro que dices, literal. Bueno como había pasado bastante tiempo la verdad no me acordaba, y tenía un poco de miedo porque yo me acuerdo que incluso yo ya me había spoileado de que ganaba Yotsuba. Era difícil de spoilearse, después me leía el manga de Buona. Yo te digo la verdad me preocupaba un poco el desarrollo, y dije bueno ganó Yotsuba, algún motivo tiene que haber, y de hecho yo en hace rato leí porque me enojé, entonces busqué, me imagino. Y el mundo dijo que no le gustó pero que estaba justificado por esto, por esto, por esto y por esto, y es como ah bueno si ya está justificado está bien, solamente me queda ver cómo lo hacen uno en el desarrollo y también quiero ver el desarrollo de las demás. ¿Y qué pensaste? Ya tras ver toda la película. La verdad no entiendo por qué la gente está enojada con Miku, no entiendo. Yo no lo que diría es porque se demoró, pero... Sí, pero o sea te digo que Miku tiene un excelente desarrollo, o sea cierra muy bien, no es que, no me quedo viendo nada, de hecho se puso los pantalones y eso es todo lo que... Miko es la que, es pertinente a la que mejor cierra de hecho. Sí, eso te iba a decir, es la que mejor cierra, de hecho hizo todo bien, no entiendo por qué la gente está enojada con Miku, porque ella no es culpa de que ella que futura no haya querido estar con ella. Es que, es lo que yo te decía, ella fue la que literalmente todo el mundo quería que gane cuando empiece a ver el anime, y después ves que, claro por eso te digo, pero es que, hasta yo cuando empecé dije chuta Miku es demasiado, ya luego decae. Entonces el hecho de ver que al final sube de nuevo, me imagino que a los que nunca cambiaron de team van a estar enojados. Pero yo te voy a quedar bien, o sea yo estoy contento con su desarrollo, porque la verdad Miku es un personaje bien complicado, como persona sí, porque no tenía personalidad. Es que antes de este desarrollo de verdad que quedaba muy corta, por eso para mí era mi último lugar. Yo te digo que en los últimos días te decía como que Miku ZZZZ, a pesar de que me gustaba mucho el diseño y por eso yo me cambié a Team Nino, pero ahorita yo te digo como que Miku es superior, no tengo nada que recriminarle. Te digo que me dolió bastante lo de Nino, porque Nino se esforzó. O sea que se esforzó, se esforzó. No me voy a enojar porque creo que todas tenían su oportunidad de ganar. Yo te digo la verdad, pienso que la que menos tuvo la oportunidad de ganar fue Miku. Yo iría a Itsuki, porque Itsuki en la mayoría del tiempo nunca, nunca ni lo intenta. Yo me acuerdo que más que nada en la primera temporada, cuando pasa tiempo con la hermana y esas cosas, como que pasaban más tiempo juntos, pero se veían bien, como que congeniaban. Sí. Por ejemplo, de esa chica como que al final como que los vio más como amigos, si me entiendes. O sea, era como la mejor amiga, pero prácticamente desde la segunda temporada, diría, ella siempre fue la que le aconsejaba a él. Sí, por eso digo, como que se portaba realmente como una amiga. Sí, ella fue la que lo motivó a que elija a alguien para el final. Nunca la banqué tanto ahí, chica, como que podía andar por el hecho de que yo la considera mucho como amiga. Yo de ese punto, o sea, de mi punto de vista antes de haber sabido al final y esto, ¿no? Mientras avanzaban en el manga, mis opciones siempre, obviamente porque igual yo quería que gane Jotsuba, pero mis opciones siempre fueron Jotsuba e Ichika, porque sentía que eran las que de verdad ayudaban a Futter. O sea, ya las otras podían quererlo más que cualquier otra cosa y hacer de todo, pero siempre sentí que ellas dos eran las que, quizás hasta Itsuki, pero Itsuki por debajo. Sentí que ellas siempre eran las que lo podían ayudar a él, ser como que la persona para él. Mira, yo subo como que la verdad nunca la consideré porque era bastante como que pasiva uno, segundo como que nunca dijo nada directamente, por último no la veía interesada en ese sentido, ¿me entiendes? Quizás como que le gustaba un poco, pero no paga tanto. O sea, es que era parte del giro, pues, del final, ¿no? Me imagino, ahorita mientras la hacíamos alta entendí por qué era así, o sea, por qué pasó de esa manera. Claro, pasó de esa manera, por eso mismo. Siempre pensé que iba a decir Itsuki por el principio. Ya. Porque ahí como que ninguna me daba una razón realmente para ganar. Yo me molesto de que Futter lo escoja con este precepto de que el pasado, porque el pasado ya no tenía nada que ver directamente con la relación de ellos. Claro. Ya, y él las coge por el presente, porque fue realmente, y él mismo dice como que ya no importa y que fue él quien lo apoyó. Es que directamente sin él, en la primera temporada, en los primeros capítulos se acaba todo. Ella fue la que lo hizo seguir. Ya, y entonces como que eso realmente lo aprecié. Y me acuerdo de la cena del columpio, del columpio que fue el único día que Futter realmente se estaba divirtiendo y estaba como que feliz. Entonces yo dije como que ya, ya, sí tiene sentido. Yo dije, aquí está mi ganadora. Que pienso que es un depravado, sí. Un enfermo. Yo te digo, yo no entiendo por qué el Team Miku está tan enojado, porque si tanto quieren a Miku deberían estar felices por ella. Yo estoy feliz por ella. De verdad que cumplió su sueño, igual le dio el beso. O sea, cuando dijo, ¿sabes qué? Ahora yo puedo ser yo misma y me quiero lo suficiente. Yo dije, por eso le aplaudí. Yo dije como que bien, lo lograste. De verdad que sí. Y al final le dije la que apoye a, claro, y al final le dije la que apoye a Joshua, pues. Eso te quería decir, eso me molestó bastante lo que hizo Nino. Mala perdedora. Porque ella era la que estaba con el discurso de no, ella era la más fuerte con ese discurso de que no. Que somos hermanas, que estamos reunidas, que yo las amo, que no hay cosa querida por ustedes. Pero bueno, su hermana realmente no había hecho nada, porque Joshua nunca hizo nada. Literal. Ella fue la clínica de la que ahora nunca hizo nada y la odia. Y yo sí dije, como que no es justo. Y aparte me dio pena porque Joshua es la más buena. Eso es lo peor. Sí, literal. O sea, no iba acorde a lo que ella había avanzado, supuestamente. Sí, bueno, pero es normal. A veces la gente retrocede, entiendo, ya es listo. O sea, en situaciones así, sí. Y creo que le da un buen cierre a todas. Yo creo que el cierre del final es buenísimo, o sea, de cada una. Exactamente. El único que tenía que ser un poquito más flojo, siento que es el de Nino, porque eso de que sigues cinco años enamorada, después de un man que no te paró bola y se va a casar con tu hermana. O sea, a pesar de que sí me parece como que, no sé si decirle raro, feo o como quieras. Aún así, siento que eso va de la mano al personaje de Nino. Como que siento que, o sea, está feo y todo como yo pienso y como tú dices, pero creo que es consecuente con todo el berrinche que hizo al final. Claro, yo pienso que sí, y ojo, yo pienso que podría pasar. Como que siento que los sentimientos como que más fuertes, no sé si por cómo los exteriorizaron ya. Creo que fueron quizás los de Nino y los de Ita. Es probable, por cómo lo mostraron. Porque igual Nino era súper popular y no podía tener cualquier chico. Y no es como que Futra no le paraba bola y por eso se encaprichó, no. A ella le gustó desde antes, por otras situaciones, por cómo se fue desarrollando su relación. Y lo gustó y ya. Sí. Y también lo conoce bien, y por eso se pone a llorar y me dio pena. De hecho, cuando tomó la decisión de Jotsuba y me escuchaste quejarme. O sea, sí sentí la humillación, me sentí derrotado ya, pero más que nada me sentí mal perdiendo porque estaba llorando. Ya, a ver, entonces, top 5 de Quintilliza. Primero, la diosa Gotsuba. O sea, que nadie bates, se le reza, top waifu. ¿Lo estás diciendo como personaje, como waifu o una amalgama de todo eso de ahí? O sea, es que en el caso de Gotsuba serían las dos, pero ahí supongo que iría como personaje. Sí, supongo que serían base de personajes, lo que voy a decir. No. Ya, bueno, Gotsuba, en segundo lugar, para mí, ni sé por qué, pero así fue, para mí quedó Ichika. Cuando leí la parte de las latas, cuando tiene su perspectiva, a mí de verdad que esa parte me llegó bastantísimo. Y como que con todo lo que le había ayudado a ella, como decías tú, como amiga, por todas esas cosas, a pesar de lo que hizo, podía haber sido la ideal para él. Todos tenemos derecho a mejorar. Entonces, de hecho yo pensé que ganaba, yo decía, el giro aquí está clarísimo, va a ganar ella. Entonces, a mí me gustó muchísimo Ichika al final, a pesar de que la odié y la atesté al principio. Tercer lugar, para mí quedó Itsuki, era la más normal. No sé, nunca tuve mayor queja con ella, quizás lo único que alguna vez pude haber pedido es que tenga más oportunidades ella, ¿no? Pero técnicamente nunca se le dio casi nada. De ahí cuarto lugar, Nino, no hay mucho comentario ahí, la verdad, no está última. Y quinto lugar, Miku, a pesar del desarrollo que tuvo al final. Quizás allí, no sé si no tengo objetivo, pero es que... Me gustó, obviamente me encantó el desarrollo del final, y como te digo, creo que fue la que mejor se desarrolló al final y quedó mejor, por lo de sus sueños y todo. O sea, ¿cómo cambió? Pero es que la manera de destrozar a un personaje, loco, para mí fue demasiado desesperante cuando lo vi, demasiado. Ya, ok, entiendo. Entonces fue como que... Yo creo que cuando vi, así como ahorita con la película, me gustó el final y dije como que, ah, qué bueno. Pero es que yo ya estaba muy frustrado, entonces fue como un tipo de sensación como que me alegro por ella y me alegro por el personaje, pero es que a mí ya me enojó, o sea, es como algo así. Mira, primero, antes de decir cualquier cosa, para mí estamos en planos de dioses. Todas ellas podrían estar en un tier 1. Tengo mi top got de waifu y ya están en el tier 1. Ya. Entonces como que, que ponga top 5 aquí es irrelevante, porque igual son tier 1 para mí. Todas. Claro. Ichika va primero. Bien. Fue fuerte para mí decírtelo, pero sí, va primero. Es que, increíbles. La madurez y ser pana es muy importante. Sí, de verdad que... Muy madura. Por eso no las voy a conocer como waifu, sino como personaje. Como personaje, claro. Sí, porque incluso en el rato que se le pudo haber cruzado el cable de nuevo al final y dijo como que, bueno, ya no, ya no puedo. Ajá, estuvo a punto de perder un don. Ya no soy esa. Se portó como una hermana mayor y todo bien, Ichika. Grande. Y pegó la remontada. Es que eso es lo más considerable de ella, creo. Por Miku, por haber podido superar todos sus problemas. Percibió. Aprender a ser autosuficiente y a llevar más que nada al duelo de perder a Futaro. Porque sabes que yo creo que Miku realmente era como quizás el primer interés amoroso que tenía. Y ese abrazo que le da al final es como algo más de consideración. Como que realmente lo aprecia como persona más que como... Sí. Yo también creo que... Sí, es diferente a... Y yo creo que ella fue la primera como que pudo tomar esa... Eso de ahí lo tomó mejor al principio. Mejor que todas. Y sabes, yo creo que ella en el fondo se veía como que no era correspondido y que con el tiempo pudo haber entendido que era algo del momento. Y que realmente a ella lo apreciaba más que nada como amigo, como maestro. Porque él fue quien ayudó a crecer a ella. Claro. Tercero. Aquí sí se me está complicando. Voy a tener que poner a Yotsuba por respetar a sus hermanas. A todas. Y preocupar... No encasillar siempre la preocupación por Futaro, sino que primero dijo, primero voy a arreglar el tema con mis hermanas y después contigo cualquier cosa. Y eso me pareció bastante admirable por parte de ella. Y el hecho de que aún sabiendo lo que... Bueno, yo entiendo que no le había hecho lo del pasado porque no... Siente que no cumplió, pero a pesar de eso como que siempre estuvo ahí. Y de alguna manera seguía haciendo fin a lo que sentía porque... Sí, siempre lo ayudó uno. Y segundo, realmente le importaba que Futaro como que le vaya bien. Nunca le importó a quienes cuajas, solamente quería que todos sean felices. Y eso me pareció muy bueno. Sí, quería ser felices a todos. Después de... Exacto. Del cambio que tuvo. Y no lo veo como algo malo, sino como algo... Son personas que me importan, me preocupo por ellos. Estoy cuarto Nino por lo que ya te dije. Como te dije, lo veo creíble, pero no me parece que después de 5 años siga así. Si no, créeme que Nino quizás hubiera estado segunda o primera. Chuta de primera. Como te dije, lo comprendo. No creo que sea algo malo, pero no me gusta. Claro. Y el último Itsuki me cae muy bien, pero siento que su desarrollo es el más leve. Como que realmente entre principio y final no cambia mucho. Creo que es la que menos cambia. Como que realmente el fuerte de ella era la que había tenido más interacción con... Es que ese era el fuerte de ella. Era la que se había acercado a la familia y la que empezó. Pero de ahí, casi nulo. No, igual ella es una crack por ese caso. Es gordeta y... Come mucho es gordeta. Su determinación como para poder haber hecho... De haber sido la que sacó de... A poder conseguir la universidad que quería es impresionante. Claro, igual cumple su sueño. Bueno, que siempre fue la más central de las hermanas también. Al final me gustaba la relación que mantenía con Futuro, que era la misma que mantenía al principio. No, yo pienso que la gente que dice Tearo no se ha detenido a ver todo bien. O simplemente vio que ganó Yotsuba y están enojados pero no han visto todavía. Hay mucha gente que por más que le dieron El Man y vieron la película. La verdad es que... No los entiendo. O sea, no sé qué vieron o si no vieron nada en verdad. O sea, entiendo... A ver, no me parece justificado que dan guionazo. Están enojados porque no ganó Miku porque les gustaba a Miku. También es comprensible, pero ya... Es que en persona es comprensible, pero... Solo porque te gusta no va a ganar. Exactamente. De hecho, a mí me gustaba Yotsuba y estaba seguro que no iba a ganar. O que quería que gane. Y bueno, esto ha sido todo por la reacción y los comentarios, review o análisis de la película. Y pues siento que como película nos cumplió bastante bien. Estuvo muy buena. Fue un muy bonito cierre. Y pues ya todos los comentarios y análisis ya saben que estuvieron momentos antes de este final. Así que pues si no los han escuchado sí se los recomendaría para que vayan a escucharlos. Y pues esas fueron nuestras opiniones. Pero ahora como siempre nos interesa mucho saber qué fue lo que ustedes opinaron. Así que por favor dejen todo eso aquí abajo en los comentarios que como siempre los voy a estar leyendo. Esto sería todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si fue así por favor no olviden dejarme un buen like y suscribirse. Y antes de irme quería tomar mi tiempo para agradecer a los nuevos suscriptores del canal de esta semana. Que estarán apareciendo en pantalla. Y así también a los comentarios del video pasado. Y por último también decirles que aquí abajo tendrán un video que podría interesarles mucho. Y pues nos veremos en el próximo video. Ahora me despido. FUNSA OUT.